Hace cuánto tiempo no contaba con agua y con... Chica que he padecido tanto, tantos años, desde que adquirí este lote, mi anhelo más grande era tener esta casa, como sea, lo conseguí, nos faltaba el agua, el vecino nos daba agua, hasta que vino este proyecto y ya pues estoy muy, muy, muy agradecida al ingeniero por este, sobre todo porque tenemos el agua y ojalá que, ni me escucha, y ojalá que así como tenemos el agua más adelante nos haga un proyecto también para tener el desagüe. O sea, ¿van a hablar con el ingeniero Fernando Luchibula para que continúe? Claro, pues vamos a seguir con él para ver el desagüe. ¿Usted considera que hizo bien acordarse de estos pueblos que fueron olvidados durante años? Claro, porque era algo imposible para nosotros, pues era algo negativo, porque nos decían, no, no pueden tener agua para allá porque es una chacra que no sé qué problemas tendrían, ¿no? Entonces, pues nos ponían muchos peros, hasta que conversando con Ana, y me dicen, no, sí lo conseguimos, vino el ingeniero, vino el muchacho que hace el plano y todo, nos decían, sí, salimos. Ay, ya, pues por eso estoy recontraagradecida porque... Los ingenieros de MAPA ahora han cumplido con su propósito. Han cumplido, claro. ¿Y ustedes cómo se sienten ahora? Bueno, que te digo, todos los que vivimos en este barrio muy agradecidos. ¿Cómo se llama su barrio? San Martín. De Wando. De Wando. A las dos y... ¡Linda oración! ¡Venga, las palmas! ¡Qué bonito! Hoy estamos 9 de enero del año 2013, empezamos bien el año, empezamos muy bien el año, empezamos muy bien el año. ¡Venga, venida, venida! También muchísimas gracias por el apoyo que MAPA Guarán nos ha dado acá a la población San Ignacio y a la organización San Martín. Ante todo, quiero agradecer también a ustedes, pobladores, que tuvieron la confianza en mi persona, y ahora sí les digo, aquí está su obra terminada, y gracias por el apoyo y la confianza que me dieron. Con terminos de marea, pero ya lo conseguimos. Ingeniero Virges, yo le agradezco bastante cuando usted inició este perfil para hacer la obra, y en el momento, paso a paso, las coordinaciones que hemos tenido. Yo solamente digo, hay muchas críticas de MAPA Guarán, pero antes de criticar, debemos pensar y ver bien las cosas. Para mí la crítica de MAPA no va. La crítica debe ser para el alcalde, porque él como alcalde tiene que buscar la forma de que haya siquiera cosas elevadas o tanques para poder tener más agua. Lo único que hacen es criticar, querer tomar el MAPA la fuerza, hacer comentarios malos, que no nos va para nada bien. Yo solamente digo, amigos, hay que tener confianza, hay que esperar, y hay que saber nosotros apuntar nuestra agua para no estar desaparecidos. Solamente les digo gracias, y a usted, ingeniero Virges, y a la Comisión de Ingenieros, muchísimas gracias. Y a todos los de MAPA Guarán. Gracias. Gracias, señorita. Gracias, Ana, por sus palabras. Una palabra muy importante es la confianza, ¿no? La confianza. La confianza, señor ingeniero Virges, para sus palabras, para cada uno de ustedes, los moradores, y también como padrino de la obra. Buenas tardes con todos. Llegamos a momentos como estos, justamente por el apoyo que ustedes le han brindado a su dirigente. Si mal no recuerdo, no ha pasado quizás más de un año, de repente, de gestión, de la iniciativa de Ana Narcón, de solicitar a MAPA Guarán, las instalaciones de agua potable para ustedes. Así como ustedes lo han solicitado, han solicitado también otros lugares periurbanos de Guarán, su servicio. Se habla mucho de la empresa. Se dice de todo. De la empresa, de los referentes, de los funcionarios, de los trabajadores. Yo quiero decirles que nosotros haríamos más si contáramos con los recursos que otras instituciones, sea gobierno municipal o gobierno regional, asignara de repente algunos montos para el MAPA Guarán. El MAPA Guarán hace las obras con sus recursos propios, con lo que recaudamos mes a mes, con lo que cada uno de nosotros pagamos por nuestros servicios. Y eso quiero que sea el mensaje de esta tarde. Estamos asumiendo un compromiso de tener un servicio en nuestros hogares, pero quisiera que lo usen con responsabilidad y que también sean cumplidos y responsables con la institución. Los servicios que tanto nos ha costado traerlos a sus hogares, cuesta. Ustedes lo saben, esto no lo hemos financiado completamente nosotros. Ustedes también han participado con su domiciliario. Cada uno, según su capacidad de pago, lo va a cancelar. Entonces, por eso mismo, valórenlo, cuídenlo. Y cumplan con la empresa, porque independientemente de la gestión de turno, el MAPA Guarán se sostiene con los ingresos que nosotros pagamos por ese servicio que le brindamos. Existen todavía muchos otros lugares, centros poblados, que están en la periferia de Guarán. Están esperando momentos felices como estos. Momentos que quedan en el recuerdo. Porque difícilmente, cuando no existe voluntad ni vocación de servicio, ténganlo por seguro, va a llegar el servicio tan básico a sus hogares. Si nosotros tuviéramos mayores recursos, seguro que haríamos esto y mucho más, como lo indicó la señora Ana Larcón. El MAPA carece de reservorios, de tanques de almacenamiento. El único gran tanque de almacenamiento, que ya tiene creo que más de 30 años, es el que ustedes ven aquí cerca, reservorio guano. No hay otro más. Si tuviéramos, por lo menos, un reservorio más de esas dimensiones, de seguro que abasteceríamos a Guarán el servicio de día. Porque en el día es en el que lo necesitamos. Pero al no ser así, entonces tenemos que restringir algunos sectores, pero nadie en Guarán se queda sin agua. Todos contamos con el líquido elemento. ¿Queremos mayores comodidades? Claro que nos lo podemos brindar nosotros mismos. Para eso existen las cisternas y los tanques. Las zonas bajas, por efectos de gravedad, han sido los más grandes beneficiados, porque el agua discurre siempre y busca la zona más baja. Entonces, existe un gran esfuerzo del personal de MAPA para poder hacer que el agua se sostenga o llegue a la parte alta. Yo quiero agradecer el compromiso que han asumido ustedes, como ustedes mismos. Porque hoy día tienen un servicio bajo. Cumplan con ese servicio, cumplan con la empresa y felicidades por ustedes mismos. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.